Que te hubiera afectado Puede ser un momento de tu infancia O más atrás aún Puede ser un momento En el vientre materno O más atrás alma Eres espíritu, eres luz Tu espíritu no conoce de fronteras No conoce tiempo Ve muy profundo, profundo Muy profundo Viaja a través del tiempo No hay límite Ve a ese lugar donde están las respuestas Esas que buscas Permite que tu mente inconsciente te lleve Voy a contar del 1 al 5 Y cada vez irás un poco más profundo 1 2 Baja Baja un poco más 3 Baja un poco más Profundo 4 Baja más Un poco más Ahora voy a poner mi dedo en tu frente Y el primer recuerdo que llegue ahí Me dices que es 5 Profundo Muy profundo Y vea ese momento Donde tu espíritu te lleve Revisa si es de día O si es de noche Si estás joven Si es un espacio abierto O más bien cerrado Y cuéntame ¿Dónde sientes que estás ahí? 2 Baja Revisa si estás en un espacio abierto O más bien es cerrado Percibe y cuenta Siento personas que se quieren acercar a mí Pero no las distingo Veo muy oscuro Que en medio de ella se mira como una luz Como una luz ¿Y ves las siluetas? ¿Las sientes? Solo La figura de sus rostros Como que entran y salen Como buscándote Como que viene a mi encuentro Y el que lleguen a tu encuentro ¿Cómo te hace sentir? ¿Te gusta? ¿Te desagrada? ¿Se siente normal? Revisa que sientes ¿Qué sientes? Eso es importante ¿Qué sientes? ¿Qué sientes bien? Entonces, ¿cómo tú consideres? Si no te gusta, no tienes por qué hacerlo Y dime ¿Para qué quieren que camines con ellos? ¿Y esos seres quienes son? Se está acercando a mí una persona Con una energía fuertísima Y esa energía Cuando la percibes ¿Te gusta o no? Me hace sentir fuerte Bien Ahora no la veas Y percibe Son dos cosas diferentes ¿Cierto? Bien Percibe Tu corazón no te engaña Tus ojos sí Por eso siéntelo Y dime si esa energía te gusta o no Con abstención Pon atención y toma tu tiempo ¿Está bien para ti? Bien ¿Le quieres preguntar a esa energía ¿Quién es o qué es? Es mi maestro de luz Y dime ¿Qué te viene a mostrar? ¿O qué te viene a decir? ¿Qué te viene a decir? ¿Qué te viene a decir? No me dejas seguir más adelante ¿Y hacia dónde ibas? Quiero traspasar Una puerta que está enfrente ¿No te permite? No Escucha qué te dice Recuerda que la comunicación es psíquica O sea que no tiene cordas vocales Ni necesita tenerlas La información llega directamente a tu mente Por momentos parecerá que la estás pensando tú Pero no es así Ahora escucha y repite lo que te diga tu maestro Dice que no es mi tiempo para pasar por aquí Muy bien No hay una persona que dice que es mi hermana recuerda siempre en todo momento percibir energías la vista a veces nos puede engañar pero nuestro corazón no y esa que dice esa persona que dice ser tu hermana para que sea presentada que te quiere contar o que te quiere decir antes de hablar con ella primero siente recuerda siente que te quiere decir ahora que percibes energía ¿qué te parece? tu fuerza eterna ¿qué te quiere decir? que no tenga miedo que todas las personas que están a mi alrededor y están palpables son personas y familiares y allegados a mí ¿y por qué te han ido? ¿por qué han ido a tu encuentro? ¿me quieren dar tu enseñanza? ¿y suscríbete? ¿Y qué te enseña? Me están llevando a una fuente Me llevan a una fuente Y veo esa fuente En medio de un patio En ese patio veo que cae Mucha agua Mucha agua Está un muchacho ¿Y ese muchacho quién es? Pues trae Una vestimenta Antigua Una vestimenta antigua ¿Qué te recuerda? Dice que es mi hermano Es poco tiempo Muy, muy poco tiempo En esta vida ¿Qué quieres preguntar? Ya que te están mostrando Que te están enseñando ¿A quién de ellos le quieres preguntar ¿Cuál es tu misión aquí? En este plano Como alma En esta encarnación ¿A quién de ellos le quieres decir? ¿Cuál es tu misión aquí? Me muestro Que todas mis aclaraciones Van a venir en su momento En su momento Bien Le quieres preguntar ¿Cómo puedes ayudar A Estebancito? A tu nietecito Le quieres preguntar Si él puede retirar Eso que le está afectando Y dime que te contesta Que no me preocupe Que no me preocupe Están trabajando con él No me preocupe Están trabajando con él Confía y cree Me dice Confía y cree De todas esas personas Que van a tu encuentro ¿A quiénes reconoces Esta vida hay? ¿A quiénes reconoces Esta vida hay? El muchacho Que está parado En la fuente Le hablo como si Lo conociera De toda mi vida Se parece en vida Mucho a mi hermano Juan Pregunta Pídeles Que traiga a tu pantalla mental Algunas escenas De la vida Que pasaron juntos Para que entiendas Un poquito más Viene que imágenes No se traiga a ti No se traiga a ti Y que te muestra No se traiga a ti No se traiga a ti Y que te muestra Y que te muestra Veo el espacio Veo el espacio En el cielo estrella Muy bonito Eso te lo está mostrando ese muchacho ¿Y qué más te muestro? 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 Cayendo ¿Por qué te ha llevado ahí? Porque dice que nosotros venimos de ese lugar Mira qué hermoso Dime, ¿cómo se llama ese lugar? Lo primero que llegue a tu mente Tengo la atención ¿Qué más te muestro? ¿Y qué más te muestro? Así que la atención ¿Qué más te muestro? ¿Qué más te muestro? ¿Qué más te muestro? ¿Qué más te muestro? Lumicia ¿Cómo? Lumicia ¿Con L? Lumicia ¿Para qué han venido a la Tierra? Nos esparzamos porque hicimos decisiones voluntarias experimentar una vida terrenal viviendo y compartiendo las experiencias para entender a la humanidad y poder entender y ayudar ¿En qué momento eliges venir como alma? Me refiero como alma en esta encarnación la mujer que es administradora Ve ahí a ese momento donde tú eliges este aprendizaje ¿Puedo decir? Un placer ¿Por qué? ¿Puedo decir ¿Ya estás ahí? Platícame, ¿cómo es que eliges? ¿De qué manera lo haces? ¿Con quiénes estás? ¿En qué lugar? ¿Me quieres platicar todo eso también para mi aprendizaje? En esta generación decidí venir porque será mi última llegada. En la manera en que se desenvolvió los dones y regalos y energías para el ser humano. Para que encuentren paz en su corazón. ¿Y cuál es tu función aquí? En este plano como Margarita. Margarita es una persona que representa luz. Luz y esperanza. Se ha manifestado para poder enseñar al ser humano. A tomar control y desarrollo y autoridad sobre su propio cuerpo de cada uno. reconociendo las descendencias, las virtudes, las bendiciones que Dios en todo su esplendor ha entregado a todo el ser humano. Mi tiempo en este mundo ha sido 100 años. Y hasta hoy el ser humano se ha permitido por medios de telepatía. Adiós. 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 ¿Significa que Margarita puede potencializar esos recursos? Comunicarse por telepatía Y todos esos que acabas de mencionar Así es ¿Y cómo lo puede ser? Permitiéndose No escucha Oye Ya está poniendo en práctica Oye Oye Margarita ¿Y él que está hablando quién es? Es mi hermano Juan Todo eso que está diciendo me parece muy interesante ¿Quieres hacerle preguntas de las que tú tenías? Curiosidad Curiosidad Y esas que de repente te surgen y no sabes ni por qué Dice que la misión grande que tenemos en esta vida También interfiere También interfiere Con las fuerzas magninas Y nuestra cruce entre la humanidad Y entre el espacio Intervienen fuerzas Que no quieren llevar a cabo la misión que tenemos Tenemos Él se ha convertido en mi ángel protector Y estaría conmigo hasta que terminemos esta misión En muchas ocasiones En muchas ocasiones Logran lastimar Su cuerpo Pero es demasiado La energía Y la fuerza Y la luz Que protege Todo su alrededor Con la fuerza Y la luz Que te protege ¿Es suficiente? Margarita O debes de hacer algo más Pregúntalo Y la luz Que te protege Y la luz Que te protege Y la luz Que te protege Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz Que te protege Y la luz Que te protege Que yo Mi mentalidad Y la luz Y la luz Y la luz Que te protege Y la luz Y la luz Que te protege 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 Y la luz Pues estás haciendo bien O hace falta algo más Estoy haciendo lo correcto Maravilloso Maravilloso ¿Y a quién de ellos le quieres preguntar? ¿Y por qué te encuentras sola? Me refiero sola sin un compañero Lo que me refiero Es muy difícil que alguien entienda la capacidad y el desarrollo y todo lo que esto significa, el entrar mucho tiempo en trance, pero muy pronto ella encontrará a la persona que la acompañará. Hay tiempos divididos en el que muchas veces no es conveniente. Margarita le quieres decir a tu hermano Juan que revise tu cuerpo y que pida autorización para retirar cualquier malestar, cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Primero que pida autorización a ver si nos permite. Senteamos. ¿Han autorizado? Ajá. Excelente. Margarita aprovecha para que entregues todos esos malestares de tu cuerpo, para que te permitan seguir con tu trabajo, con tu labor, pero ya sin achaquillos, sin molestias. Y dime cómo lo retira. Adiós. 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 Un saludo por el cuerpo. Dice que estoy bien Excelente ¿Qué otra cosa le quieres preguntar Aprovechando su presencia Margarita Estoy en paz Estoy tranquila Hay algo más que le quieras preguntar A tu hermano De Lumisa ¿Le quieres preguntar algo más Sobre tu planeta? ¿Hay alguien que los manda? ¿Ustedes lo eligieron así? Nosotros le hicimos voluntarios ¿Alguien más como ustedes también vinieron a la Tierra como voluntarios? Sí Se extendieron en todas las extensiones de la Tierra Hace cinco miles seres extendidos Cinco mil seres Extendidos Y esos seres ¿Tienen forma? Son pura luz Pura luz Pura luz Pura luz Pura luz Y cada uno de esos cinco mil seres extendidos ¿Tienen una misión específica? ¿O todos llevan la misma? ¿O todos llevan la misma? Todos llevamos misiones diferentes Pero con el mismo fin de dar enseñanza Al ser humano Para poder conocer Y extender Las etapas de la Tierra Junto con el Universo Nosotros vivimos En el nivel del espacio En cada una de esas estrellas Se esconde el Universo Vivimos en la tercera dimensión ¿Y cómo es ahí en la Tercera Dimensión? ¿Y cómo es ahí en la Tercera Dimensión? Numinoso Numinoso Mucho amor No hay enfermedades No hay tristezas Por eso venimos a entender al ser humano El por qué no son felices El por qué se previenen de De lastimarse mutuamente Cuando tienen toda la capacidad para amar Para ser felices Que son una extensión divina Divina A un rey Que lo suple y lo da todo Por eso vivimos su sufrimiento Para poder entender Y poder comprender Su humanidad ¿Y cómo es posible que estén en la Tercera Dimensión Siendo tan espirituales? Porque estamos al servicio y al mando De combatir De preparar Para descender Y poder llegar hasta lo más alto Tenemos que cumplir Cada década Cada experiencia Porque queremos la salvación Y queremos ser servidores Y queremos extender el amor Y la verdad Margarita, ¿le quieres preguntar A esa persona que nos está hablando ¿En qué dimensión se encuentra Lumisa? ¿En qué dimensión se encuentra ¿En qué defin そう un grado ? El exini ¿En qué definicади la misa se encuentra una extensión de 50.000 estrellas y más es lo más profundo y cercano a los planetas venideros que se encuentran cada uno pretende a una descendencia dependiendo la misión de cada planeta pero ha hablado de 50.000 estrellas y más pero no nos ha dicho la dimensión allí en Lumisa se clasifica por dimensiones se maneja ese término ahí no nos ha dicho la dimensión no nos ha dicho la dimensión ¿te dice algo? ¿te dice algo? billesteres billesteres entiendes ese término nos podrá decir que es billesteres para nuestro aprendizaje dice que no puede decir mucho ¿hay algo más que le quieras preguntar Margarita? ¿le quieres pedir que por favor escanee tu cuerpo y si hay alguna energía que no te corresponda que te esté generando alguna incomodidad ¿le la retire? ya lo hice bien ¿hay algo más que nos quiera decir para nuestro aprendizaje? simplemente que nos permitamos ser felices que aprovechemos cada instancia cada momento cada minuto tiene su porqué en esta vida ¿le quieres preguntar si tiene algún mensaje para el ir que espera allá afuera? ¿el se comunica mucho con ella? porque ella se permite su vida verdaderamente va a cambiar ha sido una mujer fuerte sana perseverante viene de la misma nivel de todos nosotros de un planeta cercano se llama Norbia convivimos en venir todos juntos enviados a la tierra ¿cómo se llama ese planeta? Norbia ¿y cuál es? le quieres preguntar cuál es la misión el objetivo de esta encarnación de Lidia el de cortar con todo su pasado en sus generaciones pasadas el vivir las experiencias que ha tenido que vivir ha encontrado el amor y el perdón de seres que han querido marcar su existencia pero ha quedado libre el de el de el de es un ser de mucha luz es un ser que ha cargado con tanto y no ha finalizado nada pero se encuentra en un medio de existencia de amor de reconciliación ha sido una fuerte guerrera ¿no? no 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 ¿Puedes dar algo más a tu hermano? ¿O ya estás lista para regresar? Ya estás listo. Bien. Entonces, dale las gracias por el aprendizaje de hoy. Y pídele que antes de despedirse, equilibre tus energías. Que se vaya cualquier cansancio, cualquier incomodidad y que te deje en perfecto equilibrio y armonía. Como si hubieras descansado mucho tiempo. Que alinee tus chakras, que los equilibre. Y tú ya sabes cómo hacer eso, ¿cierto? También ayúdale. Y yo también ayudo de acá. Todo su equipo es mejor. Pídele que primero solicite autorización a la luz. llena de luz. Llena de luz y cubre. Llen de luz. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz y cubre y conforme vamos llenando de luz te sientes rejuvenecida descansada muy tranquila en armonía en paz pero sobre todo muy feliz muy contenta ahora sí despídete de todos tus ancestros agradece a tu maestro despídete de todos ellos y siéntete muy feliz porque hoy se te permitió recordar un poco de todo lo que eres, de lo maravilloso que eres mucho mejor ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo muy tranquila muy tranquila segura rejuvenecida fortalecida 1 1 estamos regresando 2 seguimos regresando 3 seguimos regresando 4 4 ligerita 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 muy ligerita seguimos regresando totalmente alerta pero sobre todo feliz pero sobre todo feliz muy feliz seguimos regresando 5 despierta agosto bien feliz feliz tranquila y agosto ¿verdad que sí? sí ¿verdad que las respuestas siempre han estado ahí? sí ¿te das cuenta, Alma? sí qué bonito nombre, ¿no? te pusieron Alma Margarita sí mira qué bonito ahora has encontrado las respuestas que buscabas ahora ya entiendes muchas cosas, ¿verdad que sí? sí entonces lo que resta por hacer es estar feliz, ¿no? así es porque si tú estás feliz generas amor generas amor para tu familia, para tu nietecito que tanto amas exacto ¿verdad? sí entonces ya estás lista lista para esa segunda etapa de vida, bien feliz, bien contenta amén sí eso quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web si te pongo cuadritos para que no te veas sí sí, sí, me lo pones así que sí no te quieres ver tan linda que eres no quieres verte, es tan bonita gracias ¿qué consejo le darías tú a las personas que tengan la inquietud, que conozcan este tipo de terapias y como que les interese espero que tienen algo de dudas yo digo que todo lo que nos pueda ayudar para recordar y reencontrarnos yo me siento fortalecida porque en realidad la vida me ha enseñado a mí a recuperar ¿verdad? y no vengo traumada ni 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 este miedo a la vida ni mucho menos pero cosas como estas son las que nos ayudan a soltar cosas que muchas veces cargamos sin necesidad sin necesidad eso es verdad y luego nada más andamos sufriendo de oquis exacto por cosas que ya pasaron o por cosas que a lo mejor no a lo mejor ni pasan ni van a suceder y ya las traemos y uno está ahí sufre y sufre pues que es eso exacto como que tenemos que sernos la vida de víctima todo el tiempo y no que flojera como dicen que flojera eso sí es de flojera ¿verdad? sí y hay tantas personas que se la pasan tanto tiempo de su vida así sufriendo y a veces a algunas hasta les empieza a gustar y a ti sí exacto ya es algo que es la manera de llamar la atención de los demás y de vivir ya muchas personas así se la pasan en su vida así es sufriéndola qué triste exacto y gasta uno todo el tiempo de la vida todo el tiempo de la vida en estar sufriendo victimizados exacto necesidad sí sí yo digo que en la vida hay un tiempo para todo tenemos que vivir las experiencias pero ¿qué hacemos de ellas? o nos hundimos o ¿qué es lo que aprendí? ¿qué es lo que me llevo para mirar hacia adelante? para mirar hacia adelante por supuesto que sí porque tenemos las dos opciones o les sufro o realmente le saco provecho a lo vivido así es y yo creo que lo segundo es lo que nos hace sabios ¿no? es exacto exacto ¿quieres decir la fecha de hoy, Juanita? es mayo 15 me parece sí, mayo 15 sí, mayo 15 de él 2016 eso ¿cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí recostada? más o menos yo creo que yo creo que unos 45 minutos a ver, vamos a repetir pues más o menos como una hora y media una hora y cuarta más o menos ¿pasa rápido el tiempo? se pasa el tiempo rapidito ¿verdad que sí? sí no 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 no